En el episodio de hoy tenemos una sorpresa para ustedes. Después, en el programa, probaremos la cocina casera. Pero ahora, empecemos a matar. Bueno, esos pendejos necesitan una buena lección. A grindar y matar. ¡Enséñale a los generadores quién manda! ¡Saltar con un conejillo de indias! ¡Saltar con un conejillo de indias! ¡Saltar con un conejillo de indias! ¡Pantente en suspensión y acaba con ellos! ¡Oh, vaya! ¡Agresores! ¡Creo que te convertiste en la presa! ¡Bosca los tías lo que sabes hacer! ¡Respiras un pago en especie! ¡Mi público tiene gustos muy refinados! ¡Así que tienes que hacer exactamente lo que te diga! ¡Vamos! ¡Haz los puré! ¡Bosca los randos que te所 envió! ¡No работает! ¡Vamos! ¡Haz los pago en cumplidos de la presa! ¿Vamos para? ¡Aquí se viene ordenado! ¡Haz los zapatos! ¡Bens! ¡Aquí se! ¡Haz los prédologa que ellos han usado! ¡Saltar coną! ¡Haz la sol! ¡Saltar! ¡Enséñales cómo se dispara y se grinda! ¡Enséñale a los generadores quién manda! ¡Ahora vuela y trae la muerte desde las alturas! ¡Cuélgate de esos cables y abre fuego! ¡Oh, vaya! ¡Agresores! Creo que te convertiste en la presa. ¡Oh, vaya! ¡Ahora y traer un poco de cocina casera! ¡Aquí la tienen! ¡A el estilo de Buk! ¡Gracias!